Soy la doctora Yamilia López Hernández, soy cátedra CONACYT, adscrita a la Universidad Autónoma de Zacatecas y específicamente a la Unidad Académica de Ciencias Biológicas. Aquí en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas, el responsable técnico del proyecto 36 de cátedras CONACYT, que se llama Salud, es el doctor Jesús Adrián López. Entonces, con el doctor hemos establecido un grupo de trabajo y que involucra también muchos investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas que estamos trabajando con la identificación de marcadores moleculares de enfermedades de importancia nacional, como por ejemplo la tuberculosis, la diabetes, la diabetes estacional y el cáncer cerviculturino. Bueno, este proyecto surge a raíz de la intención que tenemos de evaluar los marcadores moleculares de enfermedades que afectan a la mujer en salud reproductiva, por ejemplo la diabetes estacional y como ya les mencioné también el cáncer cerviculturino, que es otro factor muy importante causante de muertes a nivel mundial y en México también. Entonces, CONACYT por medio de una convocatoria del Fondo Sectorial de Salud nos benefició con un financiamiento de 2 millones de pesos adicionales al financiamiento de infraestructura que teníamos ya del equipo de espectrometría de masas. En total ya soman 7 millones de pesos que estamos enfocando para la investigación de estas enfermedades. Esto nos plantea que hay una estrecha relación entre la diabetes medito-lo-gestacional y el futuro hacia otras enfermedades que pueden padecer estas mujeres luego del embarazo, como por ejemplo la diabetes tipo 2, como por ejemplo enfermedades renales crónicas, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares. Entonces, sí es importante saber que ya están establecidos estos cambios en el tercer trimestre. Y estos cambios se han observado en estas otras enfermedades. O sea, que hay ya un nexo que involucra y que une a la diabetes medito-gestacional con estas enfermedades futuras que puede padecer la mujer embarazada. Entonces, en eso se basó la investigación, lo enviamos a su publicación y luego una ronda de revisión por pares resultó aceptado precisamente por la novedad de ser a lo mejor el primer trabajo reportado en la población mexicana. ¿Por qué la población mexicana es importante? Ya a nivel mundial se ha demostrado que la población mexicana tiene una alta predisposición genética y unido a la obesidad, de hecho nuestras embarazadas la mayoría tenían sobrepeso, obesidad. Unido a la obesidad y a la historia familiar previa de diabetes tipo 2, sí es un factor muy importante para estudiar y para predecir con tiempo la aparición de la diabetes gestacional. Entonces, por eso es que se necesita prevenir la diabetes medito-gestacional. Es interesante que nosotros empezamos el estudio con mujeres a las 12 semanas del embarazo. 12 semanas, todas eran normales, controles sanos, no tenían ningún tipo de padecimiento. Y en la medida que fuimos avanzando, recolectando muestras, ya a la semana 24-28 ya se dividió en dos grupos. Unas mujeres que siguieron siendo sanas y otras mujeres que desarrollaron la diabetes gestacional. Y es interesante que la mitad de la población que nosotros escrutinamos, que evaluamos 80 mujeres, la mitad resultó ser afectada con diabetes medito-gestacional. Gracias a la política de la Universidad Autónoma de Zacatecas, gracias al programa de apoyo, he tenido mucho apoyo de la Coordinación de Investigación de Postgrado, del doctor Manuel Reta Hernández, como enlace institucional del programa de cátedras con ASIC. Gracias a facilitarnos el acceso a la infraestructura, gracias a facilitar el acceso a poder participar en convocatorias de proyectos, pues ha sido posible desarrollar toda esta serie de trabajos. Este trabajo, fundamentalmente, se ubica ahora como uno de los primeros, en realidad el primero del estudio por parte de Metabolómica con diabetes medito-gestacional y es el primer grupo de trabajo que reporta este tipo de estudio en el país. Entonces, eso ubica la Universidad Autónoma de Zacatecas en una posición privilegiada, en una posición de vanguardia, y nos hace referentes acerca de la utilización de metodologías muy avanzadas para el estudio de enfermedades de importancia nacional.